Bueno, venimos trabajando a partir de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Precisamente ahí nos hemos presentado con un proyecto de la Secretaría Académica y de Extensión de la Universidad para poder avanzar en algunas líneas de acción respecto de acompañar y fortalecer estos trayectos de formación en contextos de encierro. En ese sentido hemos tenido reuniones con el equipo del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba, concretamente encabezado el equipo por Laura Estela, que nos han visitado la semana pasada para avanzar en la firma de un protocolo de trabajo en ese sentido. ¿Este protocolo qué cuestiones abarcaría? Bueno, en el caso del protocolo lo que vamos a hacer es trabajar de manera conjunta viendo las posibilidades que tienen en el servicio penitenciario que puede ofrecer para que estos trayectos se concreten. No estamos hablando solo de carreras de grado, sino de trayectos de formación, como puede ser formación en oficios, cursos, módulos de formación. De hecho, hoy la universidad está trabajando muy firme en la formación en derechos humanos, que eso se brinda a partir del Observatorio de Derechos Humanos, y también fortalecer en el sentido de formar los equipos docentes que van a estar trabajando, que van a formar parte de la oferta académica de la universidad. Porque no todas las carreras quizás puedan ser viables de ser cursadas en el contexto de encierro. Entonces, tomarlo en ese sentido, una evaluación, que nos vamos a tomar este proyecto que hemos presentado, va en ese sentido, porque tiene financiamiento, hacer toda la evaluación durante este año para fortalecer y presentar la oferta académica para la inscripción del 2024. La universidad ya tiene algunas experiencias de educación en contextos de encierro. Bueno, ¿cuál es la relevancia como institución mantener este tipo de experiencias, mantener este tipo de iniciativas? Sí, lógicamente, partiendo siempre de la base de la educación como bien público, derecho fundamental, derecho humano fundamental. En ese sentido, lograr la mayor inclusión y poder contribuir a la formación integral del sujeto, sea en cualquier contexto en que se encuentre. En ese sentido, la universidad ha tenido experiencias previas desde hace muchos años en algunas unidades académicas más que en otras, pero concretamente en la actualidad se viene trabajando en ese sentido con estudiantes en la Facultad de Ciencias Humanas y en la Facultad de Ciencias Económicas con su carrera a distancia. También formaron parte de esta reunión con el equipo técnico del servicio penitenciario, decanos de la facultad, las secretarías académicas, de las unidades académicas, para poder avanzar también en estos procesos que ya se venían desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!